bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en california te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en san marcos en el condado de san diego la propiedad tiene cuatro habitaciones dos baños 1539 pies cuadrados tipo de propiedad móvil año de construcción 2008 haga de esta cuatro habitaciones y dos baños la casa de sus sueños ubicada en uno de los parques para todas las edades más bonitos en san marcos con casa club piscina cancha de baloncesto y con excelentes vistas esta casa de mil 539 pies cuadrados del 2008 incluye aire acondicionado pisos laminados en la sala de estar dormitorio principal y baño de visitas un espacioso dormitorio principal dormitorio con baño principal con jacuzzi tocador doble y ducha el área exterior está pavimentada con concreto para un bajo mantenimiento e incluye un cobertizo y un patio trasero elevado y área de barbacoa y Gracias por ver el video. 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 El alquiler del espacio es de 673 dólares con 52 centavos mensuales. El precio de venta es de 390 mil dólares. Para más información al 619-551-0420. Dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos. Muchas gracias por seguirnos.